Se dice que el adulto mayor es aquella persona que está en la última etapa de la vida, por eso desde su sabiduría enviaron un mensaje a las nuevas generaciones. Yo puedo darles un consejo, sí. ¿Cómo aconseja usted a sus nietos? Ah, yo los aconsejo con el rejo. ¿Qué les dice? Cuando ya están haciendo algo que no deben. Que dejen la andadera por la calle, porque esto está peligroso, que se asunten a vivir en la casa, por menos las hijas, mujeres, yo los aconsejo así. Ellos se mandan, porque ellos como no le hacen casa a las madres, entonces ellos hacen lo que les quieren. Mi reina, feliz día nuevamente. Gracias mami, usted también. Gracias mami. Feliz día. Gracias. ¿Cómo le ha pasado? Bien, por la gracia de Dios, muy bien. ¿Cómo ves este evento el día de hoy? Muy bien, está bien. ¿Sí? Sí, un magnífico. ¿Y tú eres puesto a gozar? Pues yo soy evangélico. Ajá. Bueno, dentro de su creencia religiosa, ¿cuál es el mejor consejo que se le puede dar a estas nuevas generaciones? Ah, pues que cojan el camino de Dios, porque el mejor camino es el de Dios, porque ahí no hay ninguna dificultad de ser mal yante día ni nada, sino el camino es de Dios. Le dan mucha libertad a los hijos y entonces no pueden, los hijos cojan cosas que no deben de coger. ¿Sí? ¿Por qué? Por la libertad que le dan que no los aplican a la buena crianza. Sí, porque la buena crianza es el buen vivir y el buen comportamiento. Con la participación de más de 300 adultos mayores, la gobernación del Chocó y la alcaldía de Quibdó, a través de sus oficinas de gestión social, celebraron este día. Los adultos mayores merecen la mayor connotación y sobre todo la mayor valoración, porque sin ellos hoy no seríamos nada. ¿Cómo decirles feliz día a todos estos abuelitos? Que disfruten del resto de vida que tienen y que sepan cuidarla, porque todos necesitamos de ellos. ¿Y anuncios el mensaje para que cuiden? Que los cuiden, que los valoren, que los aprecien, que les den la connotación necesaria y sobre todo que les den felicidad. Como alternativas de sano esparcimiento, la danza, el reinado, baile y música en vivo acompañaron la jornada. Gracias.